Hola amigos de YouTube, este es el canal Gustos y Libros de Ley y los invito a que se queden a ver el siguiente video del canal. Bueno amigos, para comenzar el video, hoy día no les traigo una recomendación de algún libro específico, sino que les traigo mi primer book haul del mes de mayo, con las adquisiciones que tuve en libros y otra cosa extra, así que se los voy a empezar a mostrar. Para comenzar, tengo dos libros que me encantaron mucho este mes, que los alcancé a leer y me encantaron, así que están Realidades Paralelas y Tierras Blancas de Alejandro Vilches, que están buenísimos y fue una de las primeras lecturas del mes, más o menos. Después, tenemos algo de Stephen King, que por lo demás a mí me gusta bastante, que es La Niebla, también está Blockade Billy y El Resplandor, que este me encanta. Estos ya los había leído, pero logré tenerlos ahora en mis manos y son míos, 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 así que estoy muy contenta por tenerlos aquí y agregarlos a mi familia de lindos bebés. Para seguir, tengo también El Diablo Vista a la Moda, que no lo he leído y quiero leerlo, porque la película no es que sea una grandiosa película, no, pero me gusta. Entonces, quiero ver qué tal el libro. Yo ni siquiera sabía que existía, así que fue como una sorpresa para mí encontrarlo y después estaré contándoles de... no sé si de qué se trata, porque yo creo que todos han visto la película, pero cómo lo encuentro. Y este es un libro que a mí me llamó mucho la atención, que tenía ganas de leerlo, porque había escuchado varias recomendaciones de personas que dijeron que era bueno y que... no sé, que les había llamado la atención y que les había gustado. Entonces es El Lado Explosivo de Jude. Esta es una trilogía. Después de estos vienen El Lado Peligroso de Jude y El Lado Irresistible de Jude. Espero poder leer este pronto para buscar los otros dos, porque en verdad me llama mucho la atención. Y los últimos libros de este book haul vienen de la colección que sacó la COPEC y que me encantaron sus ediciones. Y el primero es El Retrato de Dorian Gray, que es un clásico. Así que me gustó porque estaba dura, porque la edición es muy bonita. Bueno, por ahí tiene algunas ilustraciones que no se ven mucho, creo, en la cámara, pero... Por ejemplo, esta. Pueden ver ahí que está muy bonita. A mí por lo menos me gustaron mucho sus ilustraciones y me gustó cómo estaba hecho. Así que lo conseguí. El segundo es El Hobbit, que yo no lo tenía. Entonces lo encontré en una edición bastante exequible. Porque les voy a decir que, claro, estos libros están muy baratos para lo que cuesta un libro aquí en Chile, en la COPEC. Y son buenas ediciones. Este no trae ilustraciones salvo por unos mapas. Que trae, que para mí también están bien hechos. Así que también quedé bastante contenta con este libro, que me encantó cuando lo leí, así que ahora lo tengo en mis manos. Y el tercero de esta edición, o sea, de esta colección en realidad, es El Ingenioso Hidalgo. Don Quijote, que me encantó, me encantó esta edición. La encontré muy muy bonita. Bueno, de hecho es muy gordito. Y es tapadura. Eso fue lo que más me gustó. Y que trae unas ilustraciones preciosas aquí adentro. No sé si las pueden ver. Que se ve muy lindo, así que lo atesoraré mucho este libro. Y esos serían los libros del book hunt de este mes. No sé si voy a hacer uno cada mes, porque no acostumbro a comprarme tantos libros en un mes. En realidad, depende más bien de los que me vayan regalando, porque también me regalan más libros de los que yo me compro. Así que eso sería. Y solamente quiero hacer una mención especial, chiquitita y muy cortita. Para los amigos de Chile Importaciones. Que me entregaron esta cámara, que es una GoPro. Bueno, no es una de esas marcas específicas. Pero es muy muy buena. Así que se los agradezco mucho por el regalo. La estaré probando con los siguientes videos en el canal. Así que debo agradecerles por el obsequio. Muchas, muchas, muchas gracias. Y por confiar en mí para poder ayudarles en su negocio. Así que, genial. Y eso sería por hoy. Muchas gracias a todos los que están viendo los videos. Los que le dan un dedito arriba. Los que me siguen en las redes sociales. Y los que me dejan comentarios. Por favor, si tienen alguna idea, déjenmela aquí abajito. Yo les voy a seguir dejando mis redes sociales en la cajita de descripciones. Ustedes me ven en los siguientes videos. Y yo los veo en los comentarios. Chao.